¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, vlog, no sé si esto esté así ¿Qué tal amigos? Como saben vamos a hacer un unboxing, así es que tenemos mucho trabajo Así es que vamos a comenzar con este, con el gel No se crean amigos, la verdad es que vamos a hacer una review Porque tengo todas estas cajas y quiero darle unos consejillos Para que ustedes pues logren tener un negocio propio, ya sea por internet Y que les lleguen este tipo de productos totalmente gratuitos Para que ustedes simplemente hagan el unboxing como se debe Y disfruten del producto, les paguen por hacer este tipo de cosas Así es que me gustaría transmitirles esa idea y aparte ir viendo todo este rollo Porque tengo muchísimas cajas y bueno ya estoy viendo, bueno son cajas que he guardado Desde un principio dije me gustaría guardarlas para hacer un video como estos Enseñando todos los unboxings que en algún momento hice o los que no hice Siempre y sencillamente para presentarles pues los productos, ¿no? Vamos pues no sé a comenzar Son productos, la mayoría son productos gratuitos que han llegado Algunos otros son simplemente cosas que yo le he comprado o aportado para el canal Pues ¿por dónde empezamos? Vengan ahí Pues bueno amigos, tenemos muchísimos, muchísimos productos Como se pueden dar cuenta Muchos de ellos son productos chinos Vamos a empezar con lo que yo le he aportado al canal ¿Qué les parece? Por ejemplo tengo esta cámara que es la cámara bloguera Que utilizamos y ya está abierta como se pueden dar cuenta Esta cámara, bueno esta caja Es de nuestra cámara, nuestra Action Cam Es de nuestra Action Cam Sony Con la cual nosotros hacemos los video vlogs en la calle Para que bueno vayamos grabando algo que se nos ocurra No lo sé, todavía no desarrollo muy bien esa parte del canal Pero esta es la cámara del vlogueo Cosas que he comprado también Están estos headsets Para el canal también los compramos Si ustedes recuerdan ese video Fue de la semana No es cierto, fue ¿Qué fue? En el festival que fuimos La Feria del Mundo Digital Ah, la Feria del Mundo Digital amigos Ahí fue donde lo compramos Entonces este lo adquirimos a un excelente Pero esos son los Gaming Headsets Se escuchan bastante genial Y todavía los llego a utilizar un poco De hecho si no están en la caja El que los utiliza es el Niga Nuestro camarógrafo La tercer mano que aparece ahí amigos Entonces realmente Más cosas que le aportan al canal Creo que son las cosas más grandes realmente Está la Canon Que es la cámara que se está grabando en estos momentos Está la cámara PowerShot Que tiene un excelente zoom y alcance También el link del unboxing Está en la descripción de este video Está bastante genial Son cosas que yo he aportado Cosas que me han enviado Por ejemplo Bueno El Snowball Blue También Este Snowball Si ya tiene mucho tiempo Porque son de las primeras cosas Junto con estos Headsets Que pues le compramos al canal Para poder hacer videos de mejor calidad Por supuesto Para escuchar una voz Más En los tutoriales Que se escuchara más Como de locutor No lo sé amigos Y está bastante genial No puedo tardar tanto Con estos Ahí está apareciendo Flotando de la nada El Snowball Pero también tenemos Cosas que nos han enviado Cosas que En algún momento Se acercó una marca con nosotros Ya sea por correo electrónico Simplemente por nuestras redes sociales Les recomiendo Que si ustedes están haciendo esto Tengan un correo electrónico Específico Para el contacto de negocios O también Estén muy pendientes De todos los mensajes Que les envían Ya sea por redes sociales O básicamente Facebook Pero bueno Siempre es específico Tener un correo de contacto De negocios Para que les puedan llevar Llegar a ustedes Todo este tipo de productos Por ejemplo Tenemos este Movo Bueno son de la marca Movo Simplemente es un sujetador De teléfonos para el audio Y bueno Está bastante genial Porque si lo utilizo Sobre todo para hacer videos De Android Que más tenemos por aquí Estos Only for me Estos son unos Blogi Básicamente son unos headsets Unos Audífonos inalámbricos Por así decirlo Y estos Nos los regalaron Cuando compramos Un Nuestro Huawei Si recuerdan También hicimos el unboxing Entonces Están ahí Pero la mayoría Que nos han enviado Son productos No son muy muy caros Pero la verdad Es los KZES3 Son productos chinos Aquí están los KZES4 O 3 No recuerdo Estos son los KZES3 Y estos son los KZES4 Amigos Tenemos los Major Tree Bluetooth Marshall Que también nos Estos siempre nos los enviaron La verdad es que son Ya empezamos A subir de categoría Nos empiezan a enviar Productos más caros Para que nosotros Hagamos el descajado Un producto que bastante Me ha gustado muchísimo Que nos ha ayudado En varios videos Son los El Gamezeer T1S Este control Es un gamepad Para Android La verdad está bastante genial El unboxing El unboxing también está En el canal Tenemos de hecho Una lista de reproducción Que es unboxings Del canal Unos Bluetooth Headsets Que también Nos han enviado De hecho Aquí tenemos Una Action Camry Firefly Que nos enviaron Nuestros amigos De ¿Dónde fue Esta página? Fueron los que te enviaron Sí Pero no me acuerdo Fueron Fueron No Los enviaron La verdad es que Ya he perdido El contacto De donde nos han enviado Pero bueno Hicimos varios unboxings El Lenovo Este Estos son los más recientes Unboxings Que hemos hecho De hecho Hasta estoy utilizando El reloj Lo encontré Después de tiempo Pensé que lo había perdido Pero lo encontré Amigos Más sujetadores Para móvil Básicamente Teclados Este teclado Realmente lo compré Este teclado No es este Como quien dice Un teclado Que me hayan enviado Esto lo compramos Cuando fuimos A lo que El lanzamiento De mi De hecho Hay cosas Que ni siquiera He destapado Amigos Estos ni siquiera He visto que es Nos los regalaron Pero ni siquiera Lo he Lo he abierto Para ustedes Tenemos aquí Más cosas Por ejemplo Más sujetadores Para móviles De hecho Tengo cajas Dentro de las cajas Entonces Por eso es que Me urgía Hacer este Vídeo Para todos Ustedes El Lavalier O le llaman Básicamente Micrófono De solapa Es con el que Grabamos Bastantes Vídeos Para evitar El eco Que se Forma Tenemos Estos Son Es un Selfie Stick Vale Y también Pues le hicimos El descajado Propio De hecho Hay un video Cuando fuimos A comprar Estos nos Enviaron Nuestros amigos De Amazon Básicamente Es un Mouse Y también Nos enviaron Un Conector De HDMI Aquí Nos enviaron Nuestro regalito De YouTube Que es una bocina Que también Está sonando Nuestros amigos De cheerbest.com También nos Han enviado Algunos productos Que ya podemos Descajar Para ustedes Descajar Pero sin embargo El único Mensaje Que me gustaría De dejarles Para todos Ustedes Es Que ustedes Todo lo que Estén Haciendo Para internet Para YouTube Lo que sea Para cualquier Plataforma digital Lo pueden lograr Simplemente Siendo Constantes Llevando La calidad Es decir Ustedes con los Recursos que cuentan Ahorita siempre Traten De que lo poco Que puedan Conseguir con ello Me refiero A términos Económicos O como sea Lo reinviertan Para que puedan Hacer cosas Mejores Más adelante Algo que Se me estaba Olvidando Que fue Como una De mis Inversiones Más fuertes Y podemos decir Una pequeña Cajita Que se me estaba Olvidando Mencionar Y realmente Se me estaba Olvidando Es esta caja Creo que Esta ha sido Una de mis Mejores Inversiones Porque realmente Aquí fue Donde Empezamos A hacer Dimos un salto En la calidad ¿Vale? Hay una caja Por allá Que es una PC Realmente Esa fue La primera Inversión Que le dimos Para este Canal Donde Pues Básicamente Empecé A hacer Los videos Y también Tenemos La Galaxy Tab A Que también La hicimos Para simplemente Hacer videos De otro tipo De contenido Básicamente Tutoriales Pero prácticamente Era Aquí hacer Algunos Algunos Videos Muchísimos Productos Que a lo mejor Y algunos Se me están pasando No sé Creo que Ninguno Pero sin embargo El concepto Que el mensaje Al grano Que les quiero decir Es que lo poquito Que ustedes Empiecen a generar Me gustaría Que ustedes Lo pudieran Reinvertir Hay muchas Otras cosas Que realmente Pues no han tenido Un unboxing Como tal Pero son cosas Que le Que yo he Tratado de meter Para generar Mejor calidad En el contenido Tal vez Lo único Que le ha faltado Desconstancia A este canal O más Interacción Con toda la audiencia Porque Pues lo vamos a hacer Hay muchas cosas Que realmente De aquí No utilizo Realmente Podríamos Empezar a solterlas En el canal Así es que Ustedes Comenten en la parte De abajo Que les parece Si empezamos A solterar Algunas cosas Obviamente Las cosas Que ya Están utilizadas Pues obviamente Si Ya están Más que quemadas Por ejemplo La Galaxy Tab A Ya Creo que Está muy antigua Y realmente Si la utilizamos Por ejemplo La Mac También la utilizamos Pero Les podemos Obsequiar Por ejemplo Las cajas Realmente las cajas Podemos Obsequiar No amigos Pero por ejemplo Los KZS3 Los podemos Sortear en el canal Simplemente Ustedes Que opinan En la parte de abajo Me gustaría Que se vieran Muy involucrados Con este canal Que por supuesto Activen la campanilla De notificaciones Y pues Algunos de los productos Que realmente No utilizamos Los podríamos Estar sorteando En el canal Vale Pues nada amigos Espero que Les haya gustado Este pequeño Pequeño Video De El unboxing De unboxings ¿No? O como review ¿Cómo le quieres llamar? Review Review Eh Review Como sea que le llamemos Amigos Este video No escojo un título Pero estamos haciendo El unboxing Del unboxing O el descajado De El descajado No lo sé amigos Eh La verdad es que Vienen muchísimas cosas aquí Me despido Nos vemos en un próximo Video tutorial No olvides comentar Puntual Suscribirse Espero que este video Tenga muchísimos likes No quiero darle una meta Ustedes Pónganle la meta Hasta donde va a llegar De likes Dejen muchísimos Podrías de servir Comenten en la parte de abajo Que producto Podríamos sortear Y estaríamos sorteando Algunos Entre los suscriptores De este canal Nos vemos en la próxima Amigos Mi nombre es Daniel Me despido Y pues suscríbete Comenta Hasta un nuevo video Si supieras Si supieras que fue Rorrado Ya le quitaste Ya le quitaste El de este Pero si Aquí está Una correteada Todo cargón Pobre güey Pobre güey Que iba saliendo Un güey con su buen fin Y me la compré Y agarré Y me la llevé Pobre niño Se quedó así En sus reyes Miren Se quedó así En su juguete De reyes Este pobre Pobre muchacha No más Estoy de acuerdo Fue una buena Corretiza No No manches Ya este Pero si No No es cierto Amigos No es broma A todos Nos vemos en la próxima Miren